Además de ser la mayor estrella TikTok del mundo, Charlie D'Amelio es un adolescente que ha visto cómo su vida cambiaba rápidamente. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar cómo vive esta joven celebridad? En este vídeo descubrirás todo sobre la lujosa vida de Charlie D'Amelio. Pero antes de empezar, tengo un desafío para ti. Hay que pulsar en me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita. Marcando la opción, todos. Pero todo esto en menos de 5 segundos. ¿Puedes hacerlo? Y si puedes, escribe en los comentarios Almohadilla Sabe Todo Suscrito que te daremos el corazoncito. Muy bien, empecemos. Carrera. Nacida en 2004 en Norwalk, Connecticut, Charlie D'Amelio es una importante personalidad de las redes sociales. La joven se crió con su hermana mayor en un hogar muy cariñoso y estructurado. Charlie mostró su aptitud para la danza desde los 3 años y llevó a tener una carrera competitiva en este deporte durante más de 10 años. Su éxito en internet comenzó en 2019, cuando empezó a publicar vídeos suyos bailando en la aplicación TikTok. Sus maneras carismáticas y su talento con las coreografías conquistaron a muchos jóvenes de todo el mundo, que empezaron a seguir asiduamente sus contenidos en la red social. Su hermana Dixie, que también es TikToker, su mamá Edy y su papá Mark también se dieron a conocer en internet, y pronto toda la familia de Amelio fichó por la agencia United Talent. Desde entonces, han trabajado en varios proyectos digitales, con canales de YouTube, podcasts e incluso su propia serie en la plataforma de streaming Hulu. Charlie se ha convertido en un auténtico fenómeno, siendo el mayor perfil de TikTok, con más de 145 millones de seguidores en la app, sin olvidar sus otras redes sociales, como Instagram, con casi 50 millones de seguidores. Con todo este éxito, la vida de Charlie de Amelio ha cambiado radicalmente y ahora vive como una gran celebridad. ¿Domicilio en Connecticut? La estrella de TikTok Charlie de Amelio ha vivido con su familia la mayor parte de su vida en su ciudad natal de Norwalk, en el estado norteamericano de Connecticut. La casa en la que vivía fue el escenario de sus primeros vídeos de TikTok, antes de que alcanzara un éxito arrollador y se mudara de la propiedad. Sus padres, que también se convirtieron en personajes públicos, habían comprado la casa de 240 hectáreas y 344 metros cuadrados de superficie en 2011 por unos 800 mil dólares. Es una residencia espaciosa, con habitaciones muy amplias y luminosas, con pisos de madera para dar a los residentes comodidad y confort. El tercer piso también tiene un gran espacio para servir como una oficina, sala de juegos o dormitorio de invitados. La cocina de concepto abierto, con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable, está integrada en una zona de comedor con chimenea. Hay cuatro cuartos de baño, cuatro dormitorios, uno de ellos para los padres de Charlie, otro para TikToker y otro para su hermana Dixie de Amelio, así como una gran zona exterior de césped con espacio suficiente para una futura piscina. Tras dos meses de estar anunciada, la casa se vendió en 2020 por 914 mil dólares, al fin y al cabo, la familia necesitaba mudarse a un lugar más acorde con su reciente estrellato, ¿no? ¿Mansión con la familia? Tras mudarse de Connecticut, Charlie D'Amelio y su familia pusieron rumbo a Los Ángeles, California, el lugar con mayores oportunidades para sus carreras artísticas. La mansión que eligieron se encuentra en medio de los cañones, en el corazón del noble barrio de Hollywood Hills, lo que garantiza mayor intimidad y tranquilidad a los residentes. Se trata de una propiedad en una parcela de 1.860 metros cuadrados de arquitectura contemporánea, con una imponente fachada pintada de gris con muchas líneas rectas. Al entrar en la casa, el vestíbulo de doble techo tiene una escalera a la planta superior y vistas espectaculares directamente sobre la piscina. La residencia tiene un concepto de integración total de los ambientes interior y exterior, con grandes aberturas en el salón y el comedor que permiten la libre circulación hacia la zona de la piscina. La automatización permite cerrar fácilmente estas aberturas con grandes ventanales de cristal ocultos en las paredes. La cocina tiene acabados de alto nivel, con una isla gigante que divide las estancias y permite preparar las comidas de forma espaciosa y práctica. Por no hablar del salón con cómodos sofás, un gran televisor y una chimenea para mayor comodidad. Charlie ya ha grabado varios contenidos para su canal de YouTube en este precioso entorno. La casa tiene un total de cuatro dormitorios con una decoración limpia y la misma paleta de colores negro, blanco y gris que el resto de la propiedad. Y el concepto de integración con el exterior también tiene lugar en las suites, que cuentan con grandes puertas acristaladas que proporcionan mucha luz natural a los dormitorios. La suite principal dispone además de un amplio vestidor blanco con armarios y hornacinas abiertas, así como de un sofisticado cuarto de baño con azulejos de mármol, una ducha doble y una preciosa bañera. En la primera planta hay cinco cuartos de baño y un aseo de invitados. La casa de 510 metros cuadrados se entrega completamente amueblada, con una decoración de buen gusto y exuberantes jardines. La residencia también cuenta con una bodega, un encantador despacho y varias verandas con sillones para relajarse y disfrutar de las vistas. El complejo de ocio al aire libre es realmente asombroso y se asemeja a un auténtico complejo vacacional. La piscina tiene una pared de agua con una cascada, así como una bañera de hidromasaje climatizada junto a ella. También puede relajarse frente a una chimenea mientras se prepara una barbacoa en la cocina gourmet. Charlie ya no vive en esta lujosa residencia. De hecho, sus padres siguen viviendo en esta propiedad valorada en 5,5 millones de dólares, pagando un alquiler mensual de 35 mil dólares. ¿Mansión actual? Con solo 18 años, Charlie, la reina de TikTok, ya es capaz de mantenerse por sí misma. Actualmente, vive en una lujosa mansión también en Los Ángeles. Construida en 2019, la casa de 874 metros cuadrados ofrece todo lo imaginable en cuanto a confort y comodidades. Las habitaciones son grandes y están conectadas, lo que da sensación de amplitud. La madera está muy presente en los revestimientos y el mobiliario, aportando acogimiento en esta moderna vivienda. La arquitectura combina una acogedora atmósfera orgánica con una estética minimalista y contemporánea, ofreciendo una refinada vida californiana en una ubicación privilegiada en Sunset Strip. En varias habitaciones hay una fuerte presencia de la naturaleza, con grandes ventanales con vistas al bosque que rodea la propiedad, contribuyendo al paisajismo interior. La suite principal es uno de los seis dormitorios de la casa con paredes de cristal que pueden abrirse completamente, ofreciendo vistas de un día muy cálido o de una noche muy luminosa. El cuarto de baño de esta suite tiene una bañera de hidromasaje recubierta de piedra con una vista exclusiva de la ciudad, así como una chimenea para un baño relajante. Y, por supuesto, el dormitorio principal tiene un balcón y un gran vestidor para que Charlie guarde su ropa. La cocina, por su parte, es muy sofisticada, integrada en el comedor, con una gran isla central y electrodomésticos de la marca Miele, donde Charlie ha producido mucho contenido culinario para su canal de YouTube. Otras características adicionales incluyen un cine en casa con un bar al fondo. La zona exterior es lo más destacado de la residencia, con una hermosa piscina rodeada de macetas y arbustos, con una vista privilegiada de los rascacielos de la ciudad. Es en esta zona donde TikToker ya ha grabado a su familia haciendo ejercicio al aire libre. Esta moderna y sofisticada propiedad está muy cerca de la casa de los padres de Charlie de Amelio, ya que ella misma ha dicho que no puede estar lejos de su familia. El valor de la propiedad se estima en 14,5 millones de dólares, pero la estrella decidió alquilarla, pagando 55 mil dólares al mes. ¿Realmente de Amelio gana suficiente dinero en internet como para permitirse semejante mansión? ¿Compras de lujo? Charlie de Amelio es una joven admirada por un público enorme, y como es una persona pública, siempre publica fotos muy bien diseñadas en sus redes sociales. La TikToker siempre va bien vestida y parece tener un verdadero interés por la moda. Y para confeccionar sus conjuntos, Charlie utiliza sus bolsos de diseño. Uno de sus bolsos más baratos es el modelo Reedition 2000 de Prada, que lució en un evento en Milán, una prenda de color rosa hecha de nylon que cuesta 995 dólares. En un vídeo en su canal de YouTube, la estrella compartió su vestuario y mostró algunos de sus bolsos, como el Gucci Gege Marment Matelassé, con un diseño inspirado en los años 70 realizado en piel chevron. Cuesta 1.150 dólares. También posee un bolso cartera Louis Whitton Flore Shine en piel de becerro que cuesta 1.550 dólares. Charlie ya ha sido fotografiada por los paparazzi luciendo el bolso reloj de arena de Valenciaga en piel de becerro con relieve de cocodrilo, que cuesta 2.450 dólares. En publicaciones en Instagram, la influencer presumió de su bolso Prada Femme en piel cepillada, una prenda muy versátil que cuesta 2.990 dólares. También posee los siguientes bolsos de la firma de moda italiana. Prada Cleo de satén adornado con cristales de diferentes tamaños, que cuesta 3.400 dólares. Su favorito, regalo de sus padres, el modelo Calla Estralegy. Se trata de un bolso muy exclusivo, por lo que no se puede encontrar a la venta, pero otra versión de esta colección cuesta unos 3.590 dólares. Y por último, un bolso de piel Prada Embleme con un gran emblema de la marca, que cuesta 3.700 dólares. Parece que a Charlie de Amelio le encanta comprar bolsos, ¿verdad? ¿Fuentes de ingresos? ¿Te imaginas ser un día una chica normal y corriente, grabar unos vídeos en casa y convertirte en una celebridad mundial? Charlie de Amelio es esa chica que ha visto como su vida cambiaba por completo gracias a las redes sociales. Su repentino éxito supuso sin duda una gran responsabilidad para alguien que solo tenía 16 años. Hoy, a sus 18 años, la estrella se ha dedicado a su trabajo digital, aprovechando su popularidad para ganar mucho dinero. Bajo la compañía de talentos y entretenimiento UTA, Charlie de Amelio invierte en varios proyectos. Por ejemplo, ella y su hermana Dixie tienen su propia marca de ropa llamada Social Tourist, que ofrece piezas con mucho estilo que se pueden comprar virtualmente y enviar a decenas de países. Las hermanas también tienen otra tienda online en la que venden herramientas y accesorios para la producción de contenidos, como anillos luminosos. También tienen un podcast en el que charlan de forma distendida sobre diversos temas. Otro trabajo importante de la estrella fue el lanzamiento de su libro Essence Lee Charlie, The Ultimate Guide to Keeping It Real, así como su participación en el doblaje de la animación Stardog y TurboCut. Por no hablar de que la familia de Amelio ganó un reality show sobre sus vidas en la plataforma de streaming Hulu, donde las Kardashian también lanzaron su nuevo reality show. Pero, sin duda, las redes sociales de Charlie son las verdaderas vallas publicitarias de todos estos proyectos, además de ser estupendas vías para que la estrella gane dinero con la publicidad. En YouTube, por ejemplo, la chica tiene casi 10 millones de suscriptores, donde gana dinero tanto por AdSense como por recomendar marcas, como los productos Cerave para el cuidado de la piel. En Instagram, Charlie tiene casi 50 millones de seguidores, y hace publicidad de marcas como el Tratamiento Dental Invisalign, el Banco Digital para Jóvenes, Té, Bebidas Orgánicas, My Muse, además de ofrecer a sus seguidores una suscripción a la aplicación de entrenamiento Fiton. Por no hablar de que ya ha protagonizado un anuncio de la Super Bowl y ha hecho campaña para marcas como Lois Whitton. En TikTok tiene más de 145 millones de seguidores, lo que le hace ganar mucho dinero. De Amelio está sacando el máximo partido a su fama. Fortuna. Hoy en día, no hay duda de que ser un influencer digital da mucho dinero. Charlie de Amelio es un ejemplo de éxito de alguien que está consiguiendo mucho gracias a su popularidad en las redes sociales. Hagamos ahora algunas estimaciones de sus ganancias. TikTok, por ejemplo, suele pagar una media de 3 céntimos por cada mil visualizaciones. Teniendo en cuenta que ella consigue 100 millones de likes en un mes, seguro que sus visualizaciones superan esa cifra. En otras palabras, Charlie gana bastante más de 60 mil dólares al mes en la plataforma. Eso sin contar la publicidad en TikTok, que, según Forbes, le reporta hasta 200 mil dólares por post. Incluso fue considerada por la revista como la tiktoker mejor pagada, al ganar 17.5 millones de dólares en 2021. Teniendo en cuenta todas las otras fuentes de ingresos de Charlie de Amelio, con sus tiendas online, otras campañas para marcas, series y podcasts, la estrella de 18 años ya tiene un patrimonio neto estimado de 20 millones de dólares. Y todo indica que su fortuna crecerá mucho más. ¿Le gustó el vídeo? Así que no te olvides de dejar tu me gusta y comentario sobre otros temas para que los traigamos aquí en el canal. Y aprovecha para suscribirte y ver otros vídeos, seguro que te gustará. Canal sabe todo, tu curiosidad en forma de vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!